¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la cita de hoy en Anfield, uno de los estadios más grandes de Inglaterra. Un placer volver a ver este césped con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Es el momento que hemos estado esperando desde hace ya mucho tiempo. Napoli y Boca Juniors. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Acá tienen ya a los titulares del Napoli. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Y ahí está en pantalla el equipo titular de Boca Juniors. Lo que se puede ver es que los técnicos han decidido ver al rival de la misma manera. Y ponen el mismo equipo en la cancha, el mismo planteamiento. Un 4-3-3 que obliga a pensar que será muy equilibrado el partido. Mario, ¿te puedo confesar algo? Dime, hijo mío. Hay un estadio que a mí particularmente me hace llegar más temprano a la cabina de transmisión. Es este. ¿Te diste cuenta? Hoy salimos del hotel, te dije, Marito, me quiero ir a Anfield ya. Quiero vivir el ambiente de ese estadio. Un poquito más y tenemos que poner el césped. Pero no es solamente el que está acá en la cabina. Vos imaginate que dicen que a lo mejor el miedo escénico no existe. En este estadio sí que existe. Mare Kamsik. Peligro esfumado. Frank Favra. Rápidamente devuelve la pelota. Y ahí le pega la pelota. Gol. Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Esta pelota que entra por allá abajo y a la izquierda. Mare Kamsik la toca con mucha presión. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Mertens. Le acaban de sacar la pelota. Balota Raúl Albiol. Mare Kamsik. Mertens. ¡Epa! Este es buena. Y la Mare Kamsik cerca del gol. Y ahora es metajada, pero sigue el juego. Baja la pelota de cabeza. El arco no queda rebote. Ojito, es una gran bocha. No pueden sacar la pelota. Que alguien se anime. Qué bien como se juntan. Le sacan el balón y se escapa. Mare Kamsik. Mertens. Se acerca y crea peligro. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Y ahí llegan para ayudar. Alan. Mare Kamsik. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Mare Kamsik. Mare Kamsik. Mare Kamsik. Boca que está regalando este tiro libre al rival tras la falta. Se ha tirado al piso quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Falta tras esa barrida. Mare Kamsik. Alán. Penal. No hay duda alguna. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. ¿Y qué otra opción tenía el referí? ¡Gol! 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 Así es como se patea un penal. Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. Veamos otra vez ese gol. ¡Gol! Y la pizarra por ahora 1-1. ¡Gol! ¡Gol! Número 14, James Merton. Pérez. Quizás por acá encuentre la oportunidad Frank Fabra. Pérez. Se abre camino sin problemas. Ahí va la pelota y pinta bien. Ojo que sigue rebotando la pelota en el área. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Alan. Ahora la tiene Mertens. Atinto con el pase bueno. Pérez. Transporta la pelota a zona de ataque. Es buena esa pelota. Esa pelota rebota en la defensa. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se acerca zona de ataque. Y esta puede ser. Y le pega con un tubo. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja. Pero, cuidado. Nosotros queremos ver más goles. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. A ver si el director nos pone la repa de esta última jugada. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Un disparo larguísimo que no presenta problema alguno. Yo no sé qué capacidad puede llegar a tener este jugador para tenerse tanta confianza. Entra el zona de peligro. Flor de pasa que le han mandado a Mertens. Ahora quiere el arco. Lo tenía para empatar. No lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernández. Estaba solo delante del arquero. Se escapa la pelota después de la entrada. Queda todo por resolverse en la segunda parte. Terminan los primeros 45 de este dos a uno. Ahí se viene. Ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando. O espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Interceptando el pase. Ahí va avanzando con la pelota. Tiene la pelota en la banda. Alan. Cuánta posibilidad de generar algo. Pérez. Ojo que se puede venir la contra. Llega cortando bien y recupera. Alan. Esa pelota que va por la banda. Ahí llega el apoyo del atacante. Muy buena entrada. La pelota al costado. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. La falta clara, pero también contundente. José Callejón. Ahí va avanzando por la línea de Cal. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Hala! Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. ¡Hala! ¡Hala! Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Hala! 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 Ahora la tiene Merck. ¡Ahí la tiene Callejón! Metiendo las manos en este resultado el arquero. Se viene un tiro de esquina para el Napoli. ¡Hala! 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 El rechazo de puño hacia afuera. La pelota que va Ross de Cisped. Ahí está corto el centro, pero tiene que salir. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Quedan 15 minutos en este partido. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Y lo va a clavar. Y así le pega la pelota. Hay un tiro de esquina para el club atlético Boca Juniors. Ahora con el partido detenido el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe le saca la varilla. El córner que llega al área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Frank Fabra. Se acerca zona de ataque. Está a punto de anotar bien en el mano a mano. Y ahí le pega la pelota. Esa pelota que se va y hay un córner para Boca. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Intentan sacar la pelota. No pueden hacer. ¡Pérez! ¡Bel disparo! Ha sido una muy buena tajada para mantenerse en el partido. Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja. Tiro de esquina al centro del... ¡El puño del arquero! Muy bien en el fondo. Era una ocasión importante. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡No se la saca de incine! Cerca del penal. Mucho riesgo. ¡Era buen! Esto me parece de tarjeta amarilla. Al menos. Pero esperemos. Preguntame si me sorprende, Mario. ¿Te sorprende, Fernando? No, para nada. A mí tampoco. Porque creo que aparte debería ser un poquito más que amarillo. El árbitro le suma tres minutos más al partido. El árbitro que detiene el partido por la falta de boca y tiro libre. Alan. Una necesitan para empatar el partido. ¡Qué importante puede ser este tiro de esquina! Si lo sacan bien, no empatan. Tiro de esquina justo al... ¡Buen rechazo del arquero! Alan. Y finalmente llega la Escalma. Se ve en el tiro. ¡Raul Andiol! ¡La pelota de cabeza afuera! El arquero y los defensas dicen... Ojalá que de cabeza le siga pegando así. Y con este marcador termina el partido. Es un resultado que puede afectar la confianza... Más allá del carácter amistoso del encuentro. Sí. Lo que es bueno de este partido es que no era por los puntos. Y hay tiempo para arreglar algunas situaciones. ¡Buen rechazo! 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 ¡Buen rechazo!